¡Hey! Soy Gringel Gringeli y el señorito Missy Pooh. Este nuevo diseño igualmente está inspirado en la propia naturaleza style. Así que en esta ocasión... Gracias Paquito. Así que en esta ocasión te mostraré mi diseño al estilo camuflar. O camuflaje, como quieras decirle. Cubrí la uña de color verde. Ahora, hace manchones color cafecitos. Otros más de un tono verde más oscuro. Unas cuantas formas del pintauñas negro para darle un toque de chispa encantador. Para que las puedas tener por más tiempo, aplícale el barniz mágico protector. Ahora, vos podés camuflajearte. I love you a este estilo. Está muy bonito, la verdad. Y el resultado está fenomenal. No olvides que podés suscribirte y comentar y todas esas cosas para los nuevos videos. Porque vos sos lo máximo. Niang, 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 niang. Bye, bye. Chau.